Chaki Oyendau, mensajeros de la memoria. Bueno, continuamos haciendo Chaki Oyendau, que es de aquí del final, en la hora 9, en el 24.3. Quería hacer un comentario con respecto a ese comentario que he traído en ambos casos. En el caso de Daniel, la primera participación vino como un dictado, con un sentimiento originario, Chagú, Achaná, de su ascendencia, y bueno, también de la parte cana, orfiada, que es una de sus características. Tiene más de cana, me diría. Tiene, tiene. Tiene una apariencia muy cana. Y lo que logró desde el principio fue, con su transmisión, con sus cosas distintas, con sus palabras, emocionarnos. Y no solo amigos durante el programa, que ahí se hace difícil para seguir, sino también de emoción y de lo que he escuchado. En cosas muy sentidas, yo siempre veo que el valor extra es, esa visión de verdad lo indica. Como que era una historia, dentro de la visión que él hacía, pero sí basada en cosas históricas. Esa visión originaria. No es lo mismo que te cuente la historia alguien que no lo es, y alguien que sí tiene ese sentimiento muy particular. Como que la historia normalmente la escriben los que dan a la batalla, los que la pierden no. Entonces, mostrar esa visión creo que es muy particular y muy valioso, pero al grado en algunos casos concreto de llegar a la emoción profunda. En un programa concreto, donde leyó una de las cosas que hizo Daniel, que es el sueño de Inocencia, ese día, bueno, la vi cuajo, pero mal, y no podía hablar. Y lo más lindo de todo es que estaba la familia ahí presente en el programa, donde leyó su hijo. Y estaba también Laura, la señora. Y yo no, como que terminó y supuestamente yo tenía que hacer, normalmente hago un comentario, ¿no? Pero no podía. Y ahí me pedí, vamos a la samba y a la vuelta hablo. No podía decirle la impresión que tuve de Daniel cuando me había entrado, nombre pausado, tranquilo, que domina su personalidad. Vamos a decirle, es un hombre que puede arrollar si quiere, pero él es tranquilo, pausado, medido. Tanto es así que lo primero que me dijo que teníamos reglas aquí, en la radio, te lo dijo a ti y me lo dijo a mí. Porque yo interrumpí un montón de veces sin darme cuenta. Además es un yoísmo y es un ego de cuando tuviste... Yo soy de los... yo tuve, soy de los tuve, de los tuvo. De Marvin. De Marvin. Porque tuve de todo. Y sin embargo Daniel es un tipo, ¿eh? Ahí vos lo ves, tranquilo, llevando mate, comenzó la rueda. Y me llamó mucho la atención su forma. Más te digo, me parece una persona, ha sido más de conocerlo. Yo diría de que el que lo tenga de amigo tiene una fortuna, ¿no? Es mi impresión, a primera vista, de una persona. Y no es por pasarte la mano por el lomo, ¿no? Sino que te observé nomás. Sin embargo yo sí, yo reconozco que tengo, todavía hoy día de viejo, tengo un yoísmo. Mi compañera me dice a veces que yo tengo un yoísmo escondido. O sea, una forma de ser yo que luego lo aprieto y lo domino hasta cierto punto. Después no. Sin embargo Daniel domina continuamente ese ego, ese yo. Y él tiene mucho más que cualquiera, que yo, por ejemplo. Y sin embargo lo tenés ahí ahora callado y sirviendo, se va a tomar mate. Pa' que no se enfríe. Gracias Daniel. A veces uno puede ser ajeno en su propio rodeo. Y interrumpir los recuerdos tan lindos que tienen ustedes en este momento, no es de mi procedimiento y me gusta. Entonces prefiero por eso mantenerme al margen un cachito y cuando ustedes se saquen todo eso que tienen adentro, entre los dos, ahí yo voy a participar, igual que siempre digo, porque no me... Mi madre me enseñó, de muy niño, que a veces el silencio es mejor que las palabras. Mucho mejor que las palabras. Y cuando hay un montón de palabras, de recuerdos, que van y vienen entre dos personas, el tercero puede esperar. Y es lo que estoy haciendo yo. Por eso yo quiero que ustedes sigan, sigan adelante, descarguen un montón de todo eso que tienen adentro y cuando yo empiece a participar no hablan más. Pero además clarito, clarito dijo el otro, como un vaso de agua transparente. Pues yo quiero pasar a otra etapa para seguir el tema, como decimos Daniel. De ese contacto especial que hubo del programa con Robisque surge la idea de hacer otro programa con esa característica en serie 36, 96 por ahí más o menos, 97. Yo había estado en el 92 también. Sí, porque va ni adelante. Sí, pero en el 96 creo que fue, 96 o 97. Y bueno, el programa se llamó Cada Loco con su tema, usábamos la cortina de John Monserrat y de repente yo me veo en todo lo planificado que en el horario que hacíamos el programa Ernesto estaba trabajando, que eso no lo habíamos hablado. Es decir, estaba yo solo en la radio y Ernesto trabajando en la farmacia. Haciendo servicio a la tur. Y participaba telefónicamente. Y así se fue llevando el programa. Abríamos mucho el teléfono, mucha participación de la gente. Estaba muy bueno eso. Y un día surge una idea que le digo a Ernesto, bueno, ya que participás por teléfono, como Ernesto Burgo, participás haciendo un personaje. Este, ¿cómo era el nombre que hablábamos? Vamos a llamarle Don Prudencio o Don, este, Don Froilo. Don Froilo. Don Froilo porque era de Pastafrola. Pastafrola, Pastafrola, Don Froilo. Era un hombre, no sabemos de qué departamento, era el nombre del interior, viste. No, no, vivía en Playa Pascual. Ah, vivía en Playa Pascual, tenés razón. Qué loco, qué memoria que tenés. Sí, sí, no me voy a olvidar de eso. Y ese personaje fue impresionante a nivel de humor. Además, improvisado, ¿eh? Vos sabés, Daniel, que improvisaba. Sin libreto, ¿no? Bueno, vos acostumbrabas a ver eso, Daniel. Este, sin libreto, pero este, humor con sátira, este... Y crítico. Iónico, crítico, pero este... Como lo que ha compartido Daniel en sus bonos originarios, llegan a la emoción, ¿está? Creo que este personaje, yendo a otra temática que va al humor, este, tenía ese pico alto, digo, en estas dos ocasiones los dos, un pico alto del programa, este, con diferentes herramientas, diferentes formas, pero pico alto. Además, empezás una vez, pues lo haces por hacer, y después seguís. Yo después le hice a Silvino también, viste, Silvino hablaba todo así, y decía, ay, pero esta noche, no sé, no te puedo escuchar todo. Era otro, otro, pero eso lo hacía con otro, en otro momento un programa, que hubo gente que incluso que me hizo la crítica, incluso mis propios hijos no les gustaba hacer ese programa, porque ese programa no, ese personaje, me salía, yo diría, que demasiado realista, prácticamente no era una sátira, sino que era, entonces podría parecer una ofensa, y lo dejé. Lo quise hacer de día, y de día no me salió, porque me inhibí, pum, va, te lo corté. Yo ya había hecho, personaje parecido en teatro, allá por los años, cuando se fundó el Frente Amplio, teníamos un teatro que se llamaba Teatro Tres Esquinas, en la esquina de Comodoro, Coe y Juan de Dios Pesa, o por allá. Ahí todos se llamó Tres Esquinas. Sí, todos, ah, la farmacia, en la parada de taxi. Era todos Tres Esquinas. Y son Tres Esquinas. Y si es el barrio Tres Esquinas. Es que forman las Tres Esquinas, forma Barroso, Comercio, ahora es Francisco Bolsonaro López, y Comodoro, Coe y Comercio, entonces son una esquina entre Comercio, entre Coe y Barroso, y las otras dos esquinas las forman Barroso y Comodoro Coe en cada punta. Tres esquinas. Y de frente tiene a Comercio, que corta la calle de Pumba. Y ese barrio siempre fue Tres Esquinas. Y me acuerdo que le copiamos el logo a la parada, para ponerle nombre a la farmacia, cuando la fundamos, le copiamos el logo a la... y teníamos el mismo logo que la... que la parada de taxis. Tres esquinas, escrito como si fuera escrito a mano. Esas cosas de otros tiempos, ¿no? Me voy a tomar el matecito, Daniel. Esto está, que es una delicia. Bueno, esos fueron años muy... con muchas noticias, mucha información, mucha evolución social. Y mucha radio. Sí, sí, sí. Mucha radio. Por teléfono allí. Y después comenzamos a hacer un periodismo también. Sí, sí. Realmente. Y hoy estaba recordando que en esas épocas, en el reiki de la radio, CX-20 nunca se pone. No, no. Parece que no existiera. Porque está primera lejos. Entonces, vos ves el listado de reiki de la radio, de más audiencia, CX-20 no está. No, no. Pero no está ahí porque está muy lejos. Entonces, es primera. Entonces, no se considera, ni la pone. Y CX-36 figuraba en el primer lugar. Es decir, sería el segundo, realmente, en aquellas épocas. Tenía una audiencia muy importante. Muy fuerte. Y bueno, y épocas de mucha evolución social y política. Sí, y ojo, que no nos atrevíamos, todavía teníamos el miedo de hablar. O sea, nos auto-censurábamos. Froilo, Don Froilo, era un tipo que hablaba de la corrupción hablando de cierta forma, ¿viste? ¿Te acordás que él decía que vivía en Santa Catalina, yo no me acordaba ahora, y te decía... en Playa Pascual, perdón. En Playa Pascual, tenés razón. Y él hablaba, en un momento dado, dice, y agarré el teléfono y me puse a hablar, dice, con Furana, porque ponerle que era cerca de Tahuarembó, ¿no? Y este me dice, pero ¿cómo tenía? ¿Tiene teléfono? O ¿tienes teléfono, Don Froilo? Me preguntaba vos, ¿no? Y la puta, adentro mío, digo, él decía que ganaba dos pesos en un minuto. Ganaba dos pesos en un minuto. ¿Cómo paga el teléfono? ¿Cómo paga el teléfono? Y lógico, dice, tengo gallinitas por ahí, y al comisario, dice, lo tengo acá enfrente, dice, le doy dos o tres gallinitas y me pasa el cable para el fondo, dice, de la comisaría. Y cosas así, ¿viste? Y en eso hablaba de la corrupción, ¿te acuerdas? O sea, sin decirlo. Cosas por el estilo. Y vos te deberás de borrar más cosas, porque yo me olvidaba. Sí, me acuerdo en el gobierno de Valle, se habló del hospital de clínicas, como había que gastarle mucho dinero para recuperarlo, se habló de transformarlo en un edificio. Y bueno, como el hombre andaba muy necesitado económicamente, jubilado, le dije, ¿por qué no pide un laburito de portero, de sereno, ¿no? Y en esa misma coyuntura se pasó a los jubilados que ganaban menos a tener derecho a dice, es decir, podían tener sociedad médica. Ahí va. ¿Está? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué sociedad médica eligió, porque él era una de las jubilaciones más sumergidas? Me nombró una, no me acuerdo que Juan me dijo, me nombró una mutualista, le digo, ¿y? ¿Qué tal la atención? ¿Cómo le está yendo? Ah, no sé, yo la miro de afuera porque para el ticket no lo puedo pagar. Es verdad. Y era una realidad. La metíamos, pero metíamos base como loco de la realidad. Tenía sociedad médica pero no podías pagar los tickets. No podías pagar. Y hoy día más o menos la cosa anda igual. Y a mí se me dio en la vida real, se me dio eso, porque hoy día si no fuera porque laburo un poquito, ¿viste? Y ahora estoy en el paro solicité la jubilación de acá y me viene trancada y no sé si llegaré a sacar nueve mil pesos por la jubilación de acá. Tengo una pensión de España pero también media chica. Soy la preocupación de mi compañero, ¿no? De que estoy llegando a los setenta años casi y no tengo un respaldo económico, ¿no? Y ojo, eso te perturba. Me imagino los que tienen nueve mil pesos solo como mierda hacen para vivir, ¿no? Porque imagina los jubilados con nueve mil pesos vivirán de los hijos o sea, los hijos o si no estarán pasándola. Vos ves que la mayoría de los jubilados no son gorditos, ¿no? Sí, pero quedate tranquilo porque para el 2019 el salario mínimo va a ser de quince mil. Uh, uh, este pareció a don Freud, no me parece. Sí. Tiene el mismo estilo. Así que ya sabemos que estamos salvados en el 2019 y así llegamos. Para redondear esto, yo no puedo dejar pasar de recordar algo para mí muy sentido y acá paso a la emoción en el caso de Ernesto también que teníamos una familia de amigos en común. Yo era amigo de uno de los hijos y de la familia. Ernesto amigo del padre de que era amigo, ¿no? Porque diferentes generaciones y una familia yo qué sé, que vimos la pelea y la lucha de tema de desaparecido de presos políticos y exilio por todos lados había. No, y además quieras o no alguno de nosotros era militante activo y había pasado por momentos muy difíciles. Bueno, la familia es la familia Celiberti, Homero Celiberti, bueno, trabajó contigo en la farmacia. Sí, don Homero era un gran homeópata, yo lo digo así, don Homero, Homero Celiberti, el padre de Lilian Celiberti, allí también conocimos a Universindo, gente del PVP, ¿no? Que era compañero de Lilian. Sí, que era compañería en aquel momento. Yo aprendí incluso, ahora hoy día estoy aprendiendo al lado de mi compañera a reconocer a personas que antes tal vez no le dieran ¿sabés que el PVP fue uno de los que más gente perdió en la operación Cóndor, ¿no? Fue tremendo el asunto en Buenos Aires. Y lo robaron más. Sí, sí, señor. Y bueno, el año 76 fue un año difícil, fue un año, yo diría que fue un año horripilante, oscuro. Siguió siéndolo después y había sido antes también, pero fue el asesinato y la muerte de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini con la cual incluyeron la muerte de Rosario y de William Whittle que eran compañeros, trabajaban para Selmar y para para agradecer un montón de cosas y fue como decía Ferreira Lunate en una carta que le envió a Videla dice lo más despreciable decía Ferreira en la carta es que utilizaran que mataran a dos seres humanos sin importar lo que decían los volantes que mataran a dos seres humanos para avalar una mentira para avalar el asesinato de dos seres como eran Michelini Gutiérrez Ruiz y para ello utilizaron mataron a dos seres humanos más para avalar esa mentira con volantes en los automóviles fueron años terribles lo peor que todavía en nuestro país no se han aclarado un montón de cosas ustedes perdonen que yo meta estas cosas todavía hoy día no se han aclarado en nuestro país apenas hay cuatro presos bueno ahora Cordero fue juzgado en Argentina por todos los asesinatos y las torturas y las desapariciones que hizo a 25 años pero siguen cobrando su jubilación siguen teniendo sus privilegios y acá Gavaso tiene permiso hasta para ir al cumpleaños de su nieta el día de su cumpleaños o sea que si la gente hizo el escrache no pudo salir de la cárcel mira tengo mis dudas salió por otro lado te voy a decir que él ya sabía todo eso salir de la cárcel un hombre inteligencia un torturador el problema es que de todo lo que vos decís se suma que ni siquiera perdieron el grado militar que tenían más allá que se les pague la jubilación podría pagarse la jubilación digamos tipo por atrás ni siquiera perdieron el grado son torturadores desaparecidos acusados en esa humanidad y no perdieron ni el grado militar o sea vuelvo a insistir en el final del poema el guerrero siempre es un hombre el militar a veces no yo lo que quiero recordar Ernesto dentro de esas familias de libertis estaba la señora de Romero era la Peti nunca supe el nombre yo tampoco lo supe se me olvidó la Peti la Peti la Peti eran épocas de adolescencia para mí y para Álvaro un amigo entrañable de la vida este y yo veía que Peti dos por tres viajaba a Porto Alegre estaba unos días y yo venía de vuelta unos días y yo venía de vuelta y eso pasó durante años años el tema que Lilian Soliberti de Humercindo y los Humercindo Humercindo y los hijos de Lilian Camilo y Francesca estaban desaparecidos en Brasil y Peti viajaba a Brasil para buscarlos con la ayuda de la prensa de comunicadores de prensa de Brasil de Porto Alegre lograron ubicarlos donde estaban y no fueron asesinados y desaparecidos reengrosando la lista por esa mujer que nunca se dio por vencida y siguió con un tema económico tratando de achicar gastos para poder hacer ese viajecito y gracias a la ayuda de periodistas lograron ubicarlos bueno recuperó a los dos niños a Camila y a Francesca bueno y los mayores pasaron a ser presos políticos acá en Uruguay pero no muertos y esos niños viven hasta el día de hoy si Francesca era muy amiga de mi hija mi hija está en España ahora Gabriela este con otras otras muchachas me acuerdo de de muchas compañeritas y Álvaro y Álvaro tú ya sabes lo que yo tengo un hueco tengo muchos huecos yo tengo unos huecos como el lago Titicaba Daniel mira que ya tengo voy para los 69 y me acuerdo de que digamos tenían ahí vamos a decir esa forma solidaria entre como que se buscaba viste a familias con familias de los que habían pasado como pasó la Peti yendo a buscar a sus a sus nietos y por otro lado también teníamos otros amigos que habían pasado por cosas parecidas entonces hemos vivido todo eso y a mí se me pone la piel de gallina y no es por el calor que hace acá adentro sino que que poco avanzamos me cago en 10 que poco avanzamos todo ese sufrimiento todo ese ese dolor toda esa sangre derramada no, no, no fue malo no fue malo yo tengo vos sabes que a pesar de lo que estoy diciendo tengo tengo confianza en el porvenir y sigo diciendo siempre arriba arriba compañeros que la vida puede más era una frase que habíamos escrito allá por Boulevard España dicha por una compañera que había desaparecido llamada Victoria María y ahí poníamos arriba compañeros que la vida puede más y poníamos Victoria 10 porque ella pertenecía a Liceo 10 y sigo diciendo eso porque hoy día tengo muy cerca una maestra que trabaja en piedras blancas con otras maestras y con las cuales voy a colaborar un poquito haciéndole algunos mueblecitos para para su clase y veo todavía esa lucha este por por los demás y entonces tengo confianza en el futuro y no me quiero dejar venir abajo el asunto que todos tenemos que hacer un poquito tenemos que hacer un poquito y no decir hoy escuchaba hice ocho viajes en unibus ocho viajes en seis de los viajes escuché a Petit Natti me lo hicieron escuchar como es que se llame Petit Natti Petit no sé Morán no sé como sea bueno pero no es él el que tiene la culpa la culpa es que los que lo escuchan los sonibus y sabes de que hablaba Petit Natti de la foto que había ganado en Facebook o en Internet el concurso a los escuadrones que estaban en distintas misiones de paz en el mundo y uno de los escuadrones es el escuadrón uruguayo que está en Haití vos figurate y llamaba a Haití llamó dos veces porque la primera se recortó hacía su llamada a Haití y se comunicó y le hizo un reportaje al coronel y le decía coronel 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 y el coronel le contaba de la misión de paz que estaban realizando de la colaboración que tenían permitiendo haciendo una especie de hospital ayudando a la salud de los haitianos manteniendo la paz ahora iban a ver cómo se preservaba en las próximas elecciones si eran fraudulentas no se permitía no sé quién lo decide si son fraudulentas o no no se iba a permitir que asumieran las nuevas autoridades y si no eran fraudulentas sí que ese ellos tenían las misiones de paz entre comillas tienen ese derecho de intervenir en la vida política de Haití y además decía que ellos estaban haciendo una misión pacífica ayudando en salud en educación bla 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 no sabes yo no sé a qué se debe que en este momento le estén dando tal relevancia algo hay atrás a las fuerzas armadas algo hay atrás porque lo veo por todos lados el otro día escuché que se hicieron unas encuestas donde el 54% de los uruguayos admira a las fuerzas armadas a mí no me preguntaron nada ojo y algo hay acá que no me cierra pero en fin pero no se le Petinate no le preguntó por ejemplo por las violaciones que hicieron muchos soldados uruguayos de haitianos y haitianas jóvenes incluso hasta menores no le preguntó por eso bueno me estoy metiendo muy a fondo y tal vez el sesgo de este programa no dé para eso les pido disculpas a quienes estén escuchando y les pido disculpas a ustedes porque a veces no puedo conmigo mil perdonas hace lo que quieras sos el invitado tenés el derecho a decir tu pensamiento lo que tú sientes yo agregaría antes de ir a la próxima pausa que lo que hacen esas misiones de Uruguay y de otros países es proteger a la invasión de Estados Unidos que hizo porque lo primero que hizo fue quedarse con el aeropuerto de ingreso y egreso del país y de ciertas multinacionales extractivas que están en Haití bueno tienen que cuidar a esas empresas que están robando y a la invasión imperial esa es la realidad de las misiones de paz en Haití y en el Congo para sacar el Coltan en todos lados ¿sá? esos caicos azules son una mentira y de paz vos sabés que en Haití hay una zona amurallada ah no sabía de este lado están los hoteles llegan los transatlánticos y hay un un muro periférico esa zona solo de turistas y no puede entrar ningún haitiano eso es una parte de la defensa siguen llegando ¿cómo se llaman los barcos esos que estiran todo un lado? ah los este los ¿cómo se llaman las travesías de plato? ¿cómo es? los cruceros los cruceros siguen llegando los cruceros a esa zona que dice Daniel pleno terremoto y llegaban los cruceros y del otro lado del muro la gente se moría de hambre y no tenía vivienda no tenía nada y los cascos azules cuidaban de que esa gente no pasara y ojo es una zona norteamericana o europea no es tan reconocida es como Guantánamo digamos lo que Guantánamo es militar esto es paradisíaco dentro de un país de ruina igual Galeano decía algo bueno pasa la pausa dale dale convertir en pensamiento Galeano decía algo que se refería a Estados Unidos pero lo decía de otra manera que las democracias les son viables a los Estados Unidos en cualquier país las democracias son viables mientras mientras le sirvan a las multinacionales mientras le sirvan a los intereses de los grandes de los dueños del país del dueño de la comunicación les son viables pero en cuanto ya no se le escapan un poco de las manos sucede lo que sucedió por ejemplo lo que le sucedió a Allende lo que sucedió con si yo puedo tener mis consideraciones de Dilma Rousset en Brasil se dan estas dictablandas donde destituyen de alguna forma una mujer que fue llevada al gobierno no digo al poder digo al gobierno por 54 millones de personas y lo destituyen 45 senadores o diputados no sé como fue la pelota en Paraguay lo mismo en Paraguay lo mismo al obispo al ex-obispo este y ahora bueno en Argentina sin estar de acuerdo con los Kirchner o no vos sabes cómo nace la democracia según me dijeron en Grecia pero explícamelo vos porque sabes mejor ¿cómo nace? no explícamelo yo no sé nace de un pueblo que tiene esclavos y solo los dueños de esclavos podían discutir en la plaza porque ellos los dueños de esclavos podían pensar políticamente los esclavos no ¿ha cambiado algo? no muy bien anota la pausa la dice la dice Chasqui Oyendau tejiendo hilos de la comunicación indígena ni ni